Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Si queréis desactivar lo que son las pestañas del explorador de archivo, ya sea porque no os gusta o no os funciona bien o por cualquier motivo, tenéis que seguir los siguientes pasos. Vamos a ir a una página web. La dejaré en la descripción del vídeo, espero acordarme. Y descargamos ViveTool, que es una herramienta que necesitamos. Le damos a la carpeta zip. Es gratuita, por supuesto. Tenemos que descomprimir. Con extraer todo, tenemos la opción con el botón derecho. Bien, está la carpeta ya extraída. Ahora tenemos que abrir símbolo de sistema, vamos a inicio, buscamos símbolo de sistema y ejecutamos, pero como administrador. Vamos a escribir C, D, luego dejamos un espacio y vamos a pegar ahí la ruta de la extracción de ViveTool, donde tenemos la carpeta ViveTool. Copiamos la ruta, botón derecho y copiamos. Así no nos equivocamos. Vamos al símbolo de sistema y pegamos. Pulsamos Intro. Aquí vamos a pegar el siguiente código. Lo pondré en la derecha de la pantalla. Pulsamos Enter y pegamos el segundo código que también pondré en algún lugar de la pantalla cuando edite el vídeo. Después de estos dos códigos, pues simplemente queda reiniciar. En el caso de que queramos volver a restablecer las pestañas, lo que tenemos que hacer es cambiar Disable por Enable. Y luego Reiniciar.